¡Saudos cordiales! Desde los estudios centrales de Sergio Life, H del canal, menos visitado AvaPlanet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos, un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e Internacional. Hoy estamos a viernes 24 de agosto de 2018 y vamos a ver cómo reaccionan hoy las portadas. Antes, quiero volver a agradecer el apoyo que disteis al Prensa Basura de ayer, nada más y nada menos que 447 me gustas, una auténtica brutalidad de apoyo y la verdad, pues estoy contentísimo por el apoyo que estáis dando al canal. Con esto, vamos a empezar por la prensa catalana, señoras y señores. Tenemos aquí el diario Sport, diario culé donde los haya. Y aquí tenemos la portada que dice, hay equipo para ganarlo todo. Declaraciones de Arturo Vidal, el nuevo centrocampista que ha fichado el FC Barcelona, chileno, con su cresta, señoras y señores. Y vemos aquí, bueno, pues una foto donde se le ven los dos perfiles, para que se le vea bien la cresta. Y bueno, pues el titular es ese, ¿no? Dice, entrevista a Arturo Vidal. Y salen otras frases que dice, que dice, quiero ayudar a Messi en todo lo que pueda y darle muchas opciones de pase o de gol. Que no falte la frase, ¿eh? La menalgas hacia Messi, ¿eh? Siempre tienen que colocarla en portada, ¿eh? Siempre, ¿eh? Siempre. El único ídolo que he tenido es mi madre. Ella me enseñó a luchar con esfuerzo y sacrificio. Bueno, pues ahí están los titulares que deja el Sport, ¿eh? Que, bueno, pues no están del todo mal, la verdad, ¿eh? Podrían ser peores, ¿eh? La verdad que el chaval tiene ambición, viene a por todas y quiere lograr grandes objetivos con el FC Barcelona. Y la verdad, es un gran futbolista, ¿eh? Nadie lo va a negar. Ahora, abajo dice, De Jong aparca su llegada al Barça una temporada. Quiere seguir otro año en el Ajax, dice aquí. También hablan de las chicas del Mundial Sub-20, España-Japón, hoy a las 7 y media de la tarde en gol. La selección femenina en busca del sueño, ¿eh? Ahí está. Sobre la Fórmula 1, Alonso explica su marcha. Prefiero irme antes de salir por la puerta de atrás. Bueno, pues hay que decir que has salido por la puerta de atrás, señor Fernando Alonso. No has salido yéndote en lo alto, con grandes éxitos. Te has marchado cuando llevas varios años dando malos resultados, ¿eh? Y te has cansado de los malos resultados. Eso es salir por la puerta de atrás, ¿eh? Al menos eso creo yo. Puede ser que esté equivocado, pero vamos, en mi opinión. Vamos al mundo vomitivo. The vomitive world. A ver qué es lo que trae. Cuidado. También vemos la cresta de Arturo Vidal en portada. Y también ha hecho, o es la misma entrevista, ¿eh? Yo creo que es la misma entrevista, ¿no? Porque directamente no creo que le haya hecho entrevistas por ningún mundo deportivo. Porque si no pondría entrevistas por, o entrevistas en mundo deportivo. Y no lo pone. Aquí el titular que eligen es otro. Señoras y señores, dice... El Madrid tendría dos champions menos. Cuidado, ¿eh? Este viene aquí a golpear fuerte, ¿eh? Bueno, yo escuché las declaraciones y realmente no dijo eso exactamente. Dijo que el Bayern tendría dos títulos más. No que el Madrid tendría dos champions menos, ¿no? Lo cual, pues, es distinto. La verdad, la frase es distinta. Y hay que decir, ¿eh? Que este tío... No me extraña que le acusen de lo que le acusan, ¿no? Tenemos aquí, ¿eh? Lo que decía el Sport hace bien poco sobre Arturo Vidal, ¿eh? Aquí lo tenemos. Vidal el borracho de Chile, ¿eh? Esto es artículo del Sport, ¿eh? San Paoli ya denunció en privado en 2015 los desmanes del jugador del Bayern. El técnico descalificó a varios futbolistas y apostó que Chile no clasificaría en el Mundial. Bueno, más abajo lo ponía más a parir todavía, ¿eh? Y bueno, pues esto es lo que decía el Sport, ¿eh? Sobre Arturo Vidal, ¿eh? No me extraña, ¿eh? Y aparte, si buscas en Google, ¿eh? Si pones Arturo Vidal borracho, las primeras reseñas que te salen son esto, ¿eh? O sea, lo veis claramente, ¿no? No soy yo que me lo invente, ¿eh? Vidal el borracho de Chile en el Sport. Todo el mundo sabía que Arturo Vidal llegaba borracho en el mundo deportivo, ¿eh? Y Arturo Vidal y su larga lista de escándalos en el mundo deportivo, ¿eh? Ahí queda la película, señoras y señores, ¿eh? De lo que pone aquí, ¿eh? La prensa catalana sobre Arturo Vidal. Bueno, pues el tío que la verdad que le gusta pimplarse, hay que decirlo así, ¿eh? Pues dice esta frase, ¿no? Dice esta frase que en verdad dijo lo que digo yo, ¿no? Que el Bayern tendría dos Champions más si hubiera VAR. O sea, hay que decirte, señor Vidal, ¿eh? Que los partidos que jugaste contra el Madrid fueron en cuartos de final, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Fueron en cuartos o semifinales, no me acuerdo. La cuestión es que, que diera la casualidad, que es mentira, porque es que es mentira. Ya hablamos aquí en este canal alto y largo, ¿eh? Acerca de lo que pasó hace dos años con el Bayern Real Madrid, ¿eh? Que este tío tenía que estar en el minuto 4 de partido, en la puñetera que haya expulsado, ¿eh? En el minuto 4, y no que lo expulsaron en el minuto luego, no sé si fue el 70 o algo así, ¿eh? Desde el minuto 4, expulsado. Y encima, el segundo gol que llevó a la prórroga al Bayern, en fuera de juego. O sea, que ni prórroga, y seguramente hubiera sido goleado, ¿no? Porque con 10 todo el partido, bueno, ya se vio en la prórroga, ¿no? Se quedaron con 10, ¿eh? Y les llovió una goleada, ¿no? O sea, que este tío habla mucho por hablar, ¿eh? Aparte que se inventa él de que ya la final y todo eso la ganaría basándose en no sé qué, ¿no? Basándose en no sé qué. Bueno, dice aquí también, quiero ganarlo todo porque hay títulos nuevos para mí, pero mi sueño es la Champions, ¿eh? Esperemos que sigas soñando, ¿eh? Y que todo se quede en un sueño. Cuando juegas contra Messi ves que es el mejor, pero cuando entrenas con él cada día ves que es de locos, ¿eh? Como no, también la frase, ¿eh? En el Sport decía una, en el Mundo Deportivo dice otra, ¿eh? O sea, que dijo varias frases acerca de Messi, ¿no? Bueno, la marcha de Alcácer al Dormund al caer, dice aquí el Mundo Vomitivo también. Abajo la rojita, un paso de un título histórico. Mundial sub-20, España-Jabón a las 7 y media. Sobre el Real Madrid, ¿la vía Mbappé posible si la UEFA castiga al PSG? ¿Eh? Se copian de lo que dijo ayer el As, ¿eh? Con retraso, pero se copian. El Barça post-Navarro comienza su andadura, ¿eh? Nadie más que yo desea que esto fuera verdad, lo de Mbappé. Nadie más que yo, ¿eh? O sea, pero que... Es que no, es que no va a ser, es que no va a ser. Estoy, vamos, convencidísimo, ¿eh? En fin, vamos a pasar a la prensa madrileña después de ver en la prensa que sale nada más que Arturo Vidal, ¿eh? Uy, perdón. Esto ya lo he puesto. Tenemos el diario As, ¿eh? Portada dedicada a las chicas de la selección española. Y dice aquí, vamos chicas, el titular. La sub-20 femenina se juega el Mundial ante Japón. A las 7 y media en gol y Eurosport. Ya ganaron a este rival en la fase de grupos. 19 de las 21 juegan la Liga Iberdrola. Y Pedro López dijo, la final es lo más bonito que nos puede pasar. Pedro López, no sé si es el seleccionador, ¿eh? Pero ahí queda. Arriba, caso Mbappé. El Madrid espera hoy el fallo de la UEFA sobre el fair play financiero del PSG. O sea que hoy, teóricamente, según el As, tendría que decir la UEFA el fallo, ¿no? Veremos qué es lo que dicen, ¿eh? Estaremos atentos a la película. Porque yo no me creo nada. Arriba, el Atleti a Filipe. Trae el dinero y te vas. El club espera a saber el domingo si el PSG paga los 30 millones. Coño, que los pague el Madrid, coño. Que el PSG ni qué pelota. Si son 30 millones, que los pague el Madrid. Tenemos doble lateral izquierdo de garantías, ¿eh? De garantías. ¿Qué hace falta, eh? Paso gigante del Sevilla en la Europa League, dice aquí. Un gol de Sarabia le acerca a la fase de grupos. La vuelta se presentó en Málaga. Mañana arranca con una contrarreloj por las calles de la ciudad. Y mi madre me abroncó por ser segundo, dice Fernando Carro, Plata Europea, en 3.000 obstáculos que visitó Ash. Ahí está. Vamos a pasar al diario Marca. Vamos a ver. Aquí lo tenemos, ¿eh? Y bueno, pues las chicas también protagonistas, ¿eh? El titular un poco extraño, ¿eh? Quieren llamarse Gloria. La selección española, sub-20, puede hacer hoy historia ante Japón. La verdad, el titular es una mierda. Hay que decirlo así, ¿eh? No se le puede decir de otra manera. Pero bueno, esto es lo que hay, ¿eh? Y bueno, pues salen aquí los nombres de todas las futbolistas de la selección española, ¿eh? Abajo. Jugará en el Castilla si Lopetegui no lo convoca. Hablan de Vinicius. O sea, que aquí no lo dan por hecho, sino que hablan de si... En el caso de que no lo convocase Lopetegui. Recuerda que hice ayer un vídeo hablando sobre este tema, ¿eh? Sobre Vinicius. Espero que lo veáis, si no lo habéis visto. Conflicto hace la Liga. Los capitanes no votaron ir a la huelga. Sarabia lanza al Sevilla en la Europa Liga. No 0-1 contra el Sigma Olomuk. Lo tiene prácticamente casi hecho. Y hoy... Bueno, coño, se me ha olvidado poner que hoy había jornada, ¿eh? Bueno, ya mañana ya la diré, ¿eh? Hoy juegan Getafe e Eibar. Y le gané Real Sociedad, señoras y señores, de la Liga Santander. Segunda jornada, ¿eh? Vamos a pasar, señoras y señores, al Super Marcelino. Cómo nos encanta leer el Super Marcelino todos los días, señoras y señores, ¿eh? Cuidado. Otra vez Super Guedes en portada. Esta portada la he visto ya... 500 millones de veces, de verdad. Yo creo que no hacen el esfuerzo... Ni en cambiar el titular, ni la foto, ni nada. Guedes, dice aquí... Lim viene a por él. Viaje para intentar cerrar el gran fichaje. ¿Cuántas veces habéis leído esto conmigo, eh? ¿Cuántas veces? Os pregunto, por favor. Abajo pone Insólito. El pulpo con Dogbia. Le llaman el pulpo, no sé por qué. También es feliz en el Valencia, ¿eh? Ah, bueno, está muy bien, ¿eh? Es feliz. Ahora parece ser que cada jugador del Valencia van a ponerlo en portada que es feliz. Bueno, pues felicidades. Si eres feliz, me alegro por ti, con Dogbia. Arriba, Mundial Sub-20 femenino. España-Japón. Se busca la triple corona. Sobre el Levante. Supera por primera vez en su historia los 22.000 abonados. Ahí está. Vamos a pasar al Vomitive Stadium de Sevilla. Aquí lo tenemos. Isarabia a lo suyo, dice el titular. El séptimo gol oficial del madrileño que pide a Gritos un blindaje antes del 31 de agosto. En carrila el pase sevillista pese al mal partido en la República Checa. 0-1 ganó el Sevilla en la previa, en la ida de la previa de la Europa League. Sobre el mercado, dice el Niza. Cierra la puerta a Saint-Maximin. Y el Lille se la abre a Pepe. Pepe, con doble acento, ¿eh? ¿Cómo es posible leer este Pepe? Pepe, Pepe. Pepe, no sé cómo se lee. Asalto final por Rafinha. Dice aquí Joao Mario a la espera, solo se iría al Betis. Pese a las diferencias con el Barça, Serra no tira la toalla y apura sus opciones de fichar al hispano-brasileño sin descuadrar las cuentas. También pone aquí aprieta por Zichenko y por un diestro para cubrir los costados. Propone al City una cesión con opción de compra de 12 kilos por el zurdo. En el otro lateral, un español. Ola, la, 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 orgulloso de ser español. ¿Dónde va? Pasamos, perdón, se me va al dedillo, al Mirror Sport, donde sale Jose Mourinho con una cara, la verdad, bastante triste y decaída, ¿eh? Pone aquí de frustración, ¿no? I'd have quit any club but Manchester United. Dice aquí, what you said all friends after missing summer targets, ¿eh? Después de que el verano en el tema fichajes ha sido bastante fallido, ¿eh? Pues la verdad que Mourinho no está muy motivado, ¿eh? No está muy motivado, ¿eh? Veremos cómo va la temporada del United que no ha empezado nada bien. Arriba PSG Close in Rose Deal, ¿eh? Aquí hablan de una oferta del PSG por Rose, del Tottenham. Cuidado, ¿eh? Que el PSG sigue fichando o sigue haciendo oferta según la prensa, cuando se supone que le van a sancionar según vende la prensa madrileña, que nadie se lo cree, ¿eh? Tenemos aquí el Correre de los Sports d'Italia, señoras y señores. Y pone, presentad arma. Propio a Napoli, el debuto più controverso del uomo del sogni minalisti. Veremos aquí a Higuaín. Ancelotti prepara el doppio trapolone per Higuaín. Me ahogo, coño. Divisa azul a Coglienza la tifoseria. Pronto, pronta, pero a riabriciare reina. Portieris al gono le cuotazioni diospina dal primo minuto. No me he enterado de nada, la verdad. No nos vamos a engañar. No me he enterado absolutamente de nada. Rivolta in España, dice abajo, ¿eh? ¿De qué habla? Partite exportare in USA, Calciatori, Bocliono, Escio, Perare. Dice aquí, ¿eh? Hablan de la huelga. A la derecha, Borrei, Esere, Ronaldo. El ilsoño, el incubo de un grande napoletano. Cuidado, ¿eh? Vemos a Cristiano Ronaldo también en su trocito en el Correre de los Sports. Vamos a ir al tuto cristiano, ¿eh? Donde evidentemente, pues, otro día más, señoras y señores. Entonces, esto es lo que hay. Otro día más tenemos aquí a Cristiano Ronaldo, ¿eh? Lo vemos aquí en portada. En plena portada, además, en el centro. Pone CR7, Cuesta e Casa Tua. Cuando no sabes qué escribir, cuando no hay noticias, pones tonterías de este tipo. Dice CR7, esta es tu casa. Y ya está. Y ya arreglas el titular, ¿eh? Esto es noticia en el tuto sport. ¿Qué se debe hacer, señores? Diario oficial de Cristiano Ronaldo. Pone grande a Tessa per la prima invianconero del portugués en el estadio que lo applaudí de adversario... No, de adversario el 3 de aprile. Y el fenómeno vuole una grande festa contra la Lazio. Ahí queda. En fin. Pues esta es la magnífica noticia que sale el tuto sport, ¿eh? Un diario que la verdad no compraría ni va a limpiarme el culo. Vamos a pasar al diario a bola portugués. Estamos ya finalizando la sección. Aquí lo tenemos. Y pone O Imperio do Meio. Vemos aquí que falta un día para o derbi entre Benfica y Sporting de Lisboa. Vemos a Ramírez que pone está perto de regresar a Benfica y Goudelg. Llega para dar músculo ao Sporting. Meio brasileño va a ganar 3 millones de euros por época hasta 2021. Hablan de Ramírez y sobre Goudelg. Servio e o sustituto de Willian e asume quiero ser campeão. Ahí está. Por último, señoras y señores, tenemos el diario O Yogo. Ahí lo tenemos. Y dice el titular. Diogo El Central Adragao. Históricos de Fútbol Club Porto. Jorge Costa, Pedro Emanuel e Jorge Andrade. Falan sobre o jogador a aposta e importancia de Felipe. Ahí está. Y pone abajo O Melo de Siempre. Casillas votó en Víctor Bahía. Y Sergio Concesado dice está a una victoria de alcanzar a Goudelg. Arriba a carga por Gabriel Ramírez. Ahí está. Y bueno, pues nada. Con esto se acaba la sección, señoras y señores. Simplemente quiero volver a agradecer todo el apoyo que estáis dando al canal. En forma de likes que ayudan muchísimo al canal a crecer. Y que haya gente nueva que descubra este canal, la verdad. Últimamente están hablando por los comentarios gente que no había visto nunca. Por lo tanto, pues estoy contento por ello. Y como siempre os deseo una feliz navidad. Y que Papa Noel os regale el regalo de vuestras días. Un saludo para todos. Y por supuesto, como no, a la madre.